Ves precios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener bar Me despreciaron ¡Qué culo son! Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Y estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Ya que andamos en la quema Y aquellos valientes Me la pelan Ya que ando bien ajuareado Cuento con muy buen respaldo Patrullo la plaza y traigo el mando Y pronto andaremos por el rancho Vuelta y vuelta sin descanso Amigos son pocos Los que aquí conmigo Se han mantenido Haciendo negocio Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandrineada Y andar entre el fuego No me asusta Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes Me la pelan Y aquí ando bien ajuareado Cuento con muy buen respaldo Patrullo la plaza y traigo el mando Y pronto andaremos por el rancho Vuelta y vuelta sin descanso ¡Vuelta y vuelta!